Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la última fecha de la primera ronda de la Premier League, bienvenidos a Arsenal Leeds. Bien, jugué por mi cuenta contra el Fulham, perdido 0, jugué verdaderamente mal, Mitrovic 2 goles, hoy jugamos de local contra el Arsenal, último partido de la primera fase, de la primera ronda. El Tottenham sigue puntero, City, Leeds, United, League, Arsenal y todos. El Arsenal en el PES 20 era un equipazo, era un equipazo, el 20, el PES 6, Parche 20, digamos, era un equipazo. Espero que no sea tan equipo acá, me juegan 4-3-3, voy a ponerle con todos los titulares la verdad, porque no puedo borrarme nada. El Arsenal en el simple, los jueguitos así de fútbol es muy bueno. El anterior Parche, este PES de Infinite era un asco, la verdad era un asco. Así que nada, vamos a ver cómo anda acá, 4-3-3, 3 bien de punta, nosotros los jugamos como jugamos siempre. Elder, Costa, Elder y son rapidísimos. También, a eso hay que decirlo. Hasta Vosil, que no es tan rápido, eso es rápido. Hasta Vosil no me voy a acordar que está en el Arsenal. Eilin, Eilin que le pega, la saca, la defensa, iba con destino de arco, la saca Luquita Torreira, que por ahí sea jugador del Atlético de Madrid. Están negociando, había que decirlo. Pablito Hernández, David Luiz, Banford, hay chancleta, chancleta, más rápido. Leno que la recupera, Leno que saca rápido para Pepe. Eilin que la pierde con la Pepe. Recupera, no sé quién fue en el medio. Eilin, Elder, Costa, va Elder, Mustafi que lo traba bien. Mustafi para Pepe, va el Marfileño. Va el Marfileño, Phillips que lo baja pero no llega. Va Pepe, sale Llorente del área. Va Pepe, llega al fondo, tiene el centro, cabezazo de Dallas para sacarla. La baja Mustafi mal. El Wizard Hernández que la recupera y va a correr. Pero el Wizard no es muy rápido, así que para. Toca para Calvin. Calvin para Klinch. Klinch, gran pase, llega. No, era muy buen el pase. Mustafi que corta bien. Mustafi para Torreira. Vira para Ozil. Recupera Phillips, muy bien. Chancleta Banford, lo mató con el pase a Harrison. Va Jack. Va Jack, la pieza de Jack. Saliva que la recupera. Toca para David Luiz. Y que la juega rápido arriba. Phillips que la recupera de cabeza. Elder Costa que va para adelante. Frena. Elder toca para Kelvin o Calvin. Buen pase para Elder. De vuelta, Elder le engancha para el centro. Pasó, pasó uno. Me pega el arco. Atajó Leno. Buena atajada del arquero de los Gunners. Lamentablemente no fue gol para nosotros. Phillips la toca para atrás. Liguito Llorente. William. El ex Chelsea. Ozil. Xhaka. Luquita Torreira. David Luiz. Tiene equipazo el Arsenal. Agüemian. Ozil. Ozil que la pincha. Uy, no. Que cerca estuvo el 12. William. Básicamente el 12. De cabecearla. Lamentablemente para ellos no. Daras que la tira al lateral. Buena presión del Arsenal. Buena jugada del Arsenal. La tuvo. Muy poquito. No fue gol. Pepe con Phillips. Pepe. Tiene al centro. Llorente que la cabecea. Phillips que la baja. Phillips que la pierde. Centro de vuelta. A la mano del arquero. Meisler que la juega rápido para Phillips. Phillips que la pierde. Llorente. Va Llorente. Falta sobre Llorente. Respiramos un poquito. Asfixiante presión del Arsenal. Y también un poquito de error nuestro. Eilin. Phillips. Klitsch. Banford. Banford que la pierde contra Saliva. Uy, a Klitsch que lo bajé por error a Saliva. No había leído bajarlo. Seguramente lo molesten. El referee. No. Nada por suerte. Seguimos 0-0. Fue largo. Cooper que no. Contra Güemma. Llaga que lo baja bien. Ahí sí, Cooper. Güemma. Xhaka. Va el suizo. Va Xhaka. David Luiz. Pepe. Viene Eilin con Pepe. Eilin de buen partido. Pepe también de buen partido. Se está dando lindo por el costado izquierdo del ataque. Cuando juegan los motores, como siempre, bienvenidos los sponsors. Vamos los camiones. Meisler. Cooper. Dieguito Llorente. Eilin. Eilin para Costa. Y Costa va para adelante. Va Hélder Costa. Lancha para adentro. Va Hélder Costa. No lo puede parar a Hélder. Estamos ahí. Opa. Pasó dos que le tiraron. Hélder Costa. Pablito. Harrison. Feo en la defensa. Feo en la defensa. William. Va William. Va Alex Chelsea. Va el... David Luiz en ataque. Retorreira. Ozil. Bien. Phillips. Phillips toca para Bamford. Aviso. Por las dudas que en el momento Cooper tengo que molestarlo. Porque tiene cuatro y está bastante cansado. Y el próximo no lo va a jugar. Bamford. Ay, Bamford. Péale de uno, hermano. Péale de uno. Quise pasarlo, pero fue una mala idea, la verdad. Pablito. Hélder. Hélder con Dayaka. Ya que lo mira. Pablito. Pablito. De zurda. Lo tapa la defensa. La tuvo de vuelta el Leeds. El Leeds de Estambul que va para adelante. No tiene miedo ni nada. Juega con la vida real. Dao. La saca la defensa fácil. Stuart Dallas. Klitsch. Anda fue el arquero. El remate que sigue afuera, pero... Por las dudas el arquero la sacó. Eaglin con el centro. Klitsch que la cabecilla. No, se la sacan. Stuart Dallas que baja. Va Dallas. Uy, William que la recupera y va a correr. Pero la tiran para arriba. Cooper la agarra fácil y sin problemas. Phillips. Phillips para nadie. Phillips. Willock. Luquita Torreira. David Luy. Ozil. Ozil. Willock. Cooper que en la cabecea para atrás. Dieguito Llorente. No, Dieguito Llorente que la hizo. Eaglin. Eaglin. Eaglin que la juega para Dallas. Va Stuart. El polifuncional. Harrison. Klitsch. Torreira. Ozil. Ozil que va para adelante. Awuemiang. Recupera bien la presión del Leeds. El del Costa. Luizzer. Vanfor. Ahí Vanfor. Aguanta las nuevas perdas. Bien. Vanfor. Así. Klitsch. Dallas. Liam Cooper. El del Costa. Eaglin. Eaglin. Eaglin para Hernández. Pedale. Le pide a Hernández. A la mano del Leno. Leno que está atajando muy bien. Ya tuvo 3 o 4. Muy claras que atajó. Sale y va. David Louis. Yaka terminó el primer tiempo. 0-0 en Elian Road. Vamos a ir al segundo tiempo. Partido bastante parejo. No me puedo relajar porque cuando me relaje me vacunan. Estoy con las más claras creo. Yo estoy en una zona que fue la de William. Que no la cabeceo por suerte. Y después creo que fue todo nuestro. Pero con la pelota pueden hacer daño. Pablito. No. Recupera Torreira en realidad. William. William. ¿Qué pasa William? William queda para adelante. William con la klitsch. William que llega al fondo. Tira al centro. Cooper queda KS-A. Rebota para Torreira. Que recupera Phillips. Phillips para Hernández. Hernández ¿qué hace? Tengo dos lentos. Va Hernández. Le sale. Toco a ver el del Costa. Está esperando que me pique. Pero no me picaba el muchacho. Está rebelde. Costa para Eilin. Eilin llega al fondo de la pincha. El polaquito. Ay polaquito. Está solo hermano. ¿Por qué camiseta así? Saliba. Saliba que toca para David Luiz. David Luiz para Yaka. Yaka para David Luiz. David Luiz para Mustafi. Mustafi para Yaka. Yaka para Ozil. Ozil recupera bien. Entre Yodenti. Pablito. Pablito que para Panford. Gran pase. Dale Chancleta. Dale Chancleta. Uno que pase hermano. Si no pasan. Chancleta no puede hacer nada. Klitsch. Me pase igual que antes. Pablito. Pablito que se da vuelta. Hélder Costa. ¿Qué le pega? Le pega horrible a Hélder Costa. Había que mejorar el remate gente. Bueno. Yo estoy en la pelota. Pero pasa a mitad de cancha. Y el equipo presiona bien. Realmente está presionando bien. Phillips. La toca. Hélder Costa. Phillips. Klitsch. Buen pase para Harrison. Va Jack. Va colita Harrison. Va al 22. Harrison que le pega. Rebote. Saca la defensa. Ay. Cómo salen jugando al arsenal. Después revientan. Lleguito Llorente. Hélder Costa. Klitsch. Vanford. Vanford contra David Luiz. Duelo de Chancletas. Ay. Vanford. Vanford es pegarle al arco. No puedo pegarle más bien. Vanford. Bien ahí recuperando bien hermano. Bien. Te va a reír pero bien. Está jugando bien. Mientras Martinelli. Sale. William. El del Chelsea. David Luiz. Ozil contra Cooper. Ozil que la baja. Aguemiñan. Pepe. Bien. Eguilin que la traba. Eguilin para Pablito Hernández. Bien. Pablito. Vamos. Wizard para. Falta. Falta. Lo sigue. El de Costa Vanford. Vanford para Harrison. Harrison. Ah. Y la trabó bien el amigo Salivá. De buen partido. Creo que es el mejor de la defensa de ellos. Eguilin que va a tocar la corta para Jacky. Jacky que va para adentro. Le pega Jacky. Y se fue para arriba. Se fue para arriba. De hecho perfecta la jugada. Un pasante de dos. Y fue el pego mal. Buen partido de todo el equipo. La verdad estamos jugando todo bien. Phillips. Harrison. Martirelli que la recupera. Jacka. Va Jacka para adelante. Ozil. Buen pase para Pepe. Pepe contra Eguilin. Eguilin tiene el centro. La saca el arquero muy bien. Estaba todo. Eno Rosai que no valía. Invalidado. No le traía la palabra. Dallas. Buen pase para Harrison y a correr. Pero corre el hermano. No te ques parado. Dios odio que se habían parado. Luquitos Herrera. Le está animando un poquito al arsenal. Vamos a hacer cambios para ganar el partido. Pablito se va afuera. Entra Roberts. Ender Costa se va afuera. Entra Aloyski. Aloyski por Harrison. Y Klitsch se va afuera. Y entra Jackleton. Vamos con tres cambios clásicos de nosotros. No jugamos nada raro esta vez. Estamos jugando verdaderamente bien. No hay por qué cambiarte. Estamos jugando bien la verdad. Cooper. Cambio es que nada por algo físico. Que por algo de querer cambiar. Tengo muchos cansados. Yo creo que eso es clásico del juego. Que se encantan mucho los jugadores. Klitsch. Va al polaquito. Va al polaquito. Cierre en velocidad. Liam Cooper. El gran capitán para Stuart Dallas. Stuart Dallas para Elder. Elder que pasó. No. Jacka que la recupera. Va Jacka. Juega para el arquero. No se complica el arquero. Juega para arriba. Phillips. Bien Phillips. Bamford. El Wizard. El Wizard con la última. El Wizard que le pega. Está joleno. Firme el arquero. Del equipo de Londres. Apresiona ahí. Apresiona ahí. Bueno. Sale bien de la presión en el arsenal. Torreira. Martinelli. Martinelli que va para adelante. Martinelli toca para David Luiz. David Luiz para Niki Tan. Ozil. La pincha. El arquero que sale muy bien. Esta la hicieron 43 veces ya. No puedo entender la expresión. Creo que dos tres veces. Tranquilos. Jancleta que la pierde para bailar un poco. Jancleta. Jancleta que sigue. Quedate de 9 y no baja este hermano. Quedate bien en el área. El del Costa. El del Costa que está muertísimo. Ya no va más. Pero sigue pasando. El del Costa. Se la saca Torreira. Compartido Torreira creo. De lo mejor del medio. Bien Eilin. Viene el 4. Está dando en el medio. Eilin que la regala. Martineri. Va a hacer por un poco. El partido trabado. Pablito. Vanfor. Va Chancleta. Chancleta se da vuelta. Buen pase Chancleta. Fernández. Acero. Ah. Sí. Le dio un bolazo hermano. La hizo bien Chancleta. La hizo bien Chancleta. La hizo bien. El Wizard. De Taco. Y bueno Eilin falló en la definición. Que la vamos a ver. A ver si me molestan. Quiero que me molesten. Quiero que me molesten. Quiero que me molesten. No me molestan. Van los cambios. También entra Wentz y por Ozil. Va David Luiz. David Luiz. Centro. El arquero. Bien sin ningún problema. Tiempo extra. Ya se pasó raractísimo este partido. Fue muy interesante creo. A pasar del 0-0. Alois G. Jackleton. Con su velocidad final. Va Jackleton. Uy Jackleton con torre. Bien Jackleton. Va Jackleton. Va Jackleton. Va Jackleton. Que siempre cuando entra hace algo. Vanfor. Va Chancleta. Jackleton. Con Alois G. Alois G. Corner para nosotros. Corner. Corner. Eilin que la toca para Alois G. Última jugada de Alois G. Bien la defensa. Ay la buena. Bueno. Uy Loc. Torreira. Terminó el partido señores. Empate en 0 entre Leeds. Y los Guards. Creo que merecimos más. Pero bueno. El fútbol. Ganó el Palace. Ganó el West Ham. Ganó el United. Ganó el Tottenham. Empató el Chelsea. Ganó el Liverpool. Ganó el Newcastle. Ganó el Leicester. Empató el City. Así que tenemos ahí. Si el Manchester United no nos pasó. Seguimos a creo que 3 puntos del City. No está mal. La primera ronda. Termina terceros o cuartos. No está nada mal. El próximo partido que vamos a ver va a ser contra el Manchester. Voy a jugar por mi cuenta contra el Palace. Y contra el Brighton. Sí. Estamos quinto ya. Perdón. Ya lo pasó el Liverpool. Lo pasó el United. Y el City sigue arriba. Pasamos a 2 del City. Creo que luchar por el segundo puesto va a ser complicado. Pero va a estar lindo. Voy a jugar estos dos partidos por mi cuenta. Como dije antes. Y vamos a volver para el clásico de las rosas. En Copa todavía no me surtieron. Entramos en segunda etapa. Nosotros recién me parece. Si no lo recuerdo mal. Entramos. Sí. En segunda ronda. Entramos acá. ¿Dónde está? Ahí va. Y nada gente. Como dije antes. Vamos a jugar contra el Manchester en el próximo video. Gracias por pasarse. Gracias por todo. Pueden seguirme. Comentarse. Suscribirse. No cualamos nada. Lo que quieran. Me pueden dejar en la cajita de comentarios. Síganme en Twitch. Que estén en Twitch. En Twitch. Que estamos haciendo directos. Casi todos los días. Síganme en Twitter. Síganme en Instagram. Y nos vemos en las próximas. Las próximas. La próxima. Con más videos. Tengan buena semana. No. Vamos a ver. No. La próxima. Gracias.